Bueno, aquí tengo esta mapeleta. ¿Ustedes han visto alguna mapeleta como esta alguna vez? ¿Sí? ¿La han visto o no? Esto es sencillo. Arriba hay como una estrellita. Esta no se la vayan a poner aquí en plan, toma cariña para ti, que eres mi estrellita. Porque veo muchas parejitas por ahí, te quiero y tal. No, hay mucha gente cursiva en el mundo, ¿sabes? Los chinos le dicen mucho daño, ¿sabes? ¿Hay algún chino aquí? Ni de coña, ¿no? Están currando siempre los cabrones. Media jornada, 16 horas. ¿Cómo coño va a competir un canario con eso? ¿Ves? Un canario que lo primero que hace cuando va a curar dice... ¿Cuándo hagas la vacación aquí? ¿Cuándo voy a cobrar ahí? Esas preguntas típicas. Bueno, cogemos la estrellita y se la ponemos. Por ejemplo, si ha sido Pili, soy yo. Que no quiero decir que... Pili, soy yo. Después vienen unas personas de aquí de producción y se llevan la mapeleta. Bueno, yo soy un partidario de las costumbres canarias, ¿verdad? Hay costumbres canarias que están por toda Canarias. Nos gusta mucho respetar el tema de Canarias, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos un vecino que nos cae mal. Él no nos ha hecho nada. Pero nos cae mal. El tipo nos saluda, nos vamos a... ¡No te reviento! ¿Eh? Esto es una mentalidad. Felicidades. Felicidades. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Estás adelante ya. Y al tipo que te cae mal, le van bien las cosas al cabrón. Le van bien las cosas. Un collazo rojo guapísimo, ¿sabes? Un coño ahí. Te lo aparcas ahí debajo de tus ventanas. Y tú, oye, subo las ventanas. Pa' sentirte mejor contigo mismo, ¿sabes? Y viene tu mujer y dice, mira, mira. El vecino que tú no le hablas. Que no sé por qué no le hablas. Porque es súper buena gente, ¿sabes? Lo parece. Mira lo bien que le van las cosas. Mira el collazo que se compró. Mira el collazo que se compró. Mira el collazo que se compró. Y tú no hablas con él. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Tú, tu buen carrero lo mira y dice, ese, ese... Se está vendiendo droga. Y te quedas mucho más tranquilo, ¿sabes? Se te quita un peso de encima. Pero yo hablo de costumbres como, por ejemplo, la siesta canaria. ¿Hay alguien que duerma la siesta canaria aquí en Tenerife hoy? ¿Eh? ¿Tú solo? Pinta de ganso que tienes quebrado. ¿Eh? No. No. ¿Han oído hablar de la siesta canaria, no? Esa siesta canaria que empieza, más o menos, cuando está acabando Saber y Ganar. El programa este que está el muchachito este nuevo va trabajando ahí. El presentador. Está acabando Saber y Ganar. Y empiezan los documentales de la 2. ¿Eh? ¿Sabes por eso los documentales de la 2? Los de los animales, ¿no? Cosa bonita, ¿eh? Que tú estás en casa y coges la manta ahí del Natura, la buena, ¿no? Bueno, si no del primata, igual, pero la manta. ¿Eh? Y ves, el niño ya, el niño juega bajito. El perro ladra bajito. Y tú te apuestas ahí, te repollinas ahí en el sillón, ahí con la marfita. Te hay una bolilla ahí. Y empiezas a ver los documentales de la 2. Ni cosas que te relajes más. Ni pastillas para dormir, ni nada. ¿Con qué no dormimos nosotros? Viendo a un ñu desalado. ¿Eh? ¿Tuviste a los ñu? Que yo me preguntaba el otro día en mi casa. ¿A qué coño sirve un ñu, colega? ¿Eh? ¿Eh? La gente dice, ¿qué animal quiere sentirse? Yo un delfín, yo un colibrí. Pero nadie dice, yo quiero ser un ñu. ¿Tú has ido a ver a alguien? A un rockero, loco, a tu heavy. ¿Eh? Además, los ñu, los ñu. Recorriendo unos años 300 mil kilómetros en busca de hierba. No, no, no. Al polvorín. No, nosotros también tenemos una traña. Bueno, en fin. Yo no los entiendo. Además, los ñu. Fíjate, vamos a visualizar un ñu. Tiene un ojo como un león de cromodoro. Después tiene una perilla. Digo, esto no, esto no se come la hierba. Esto se la fuma, coño. Además, ¿para qué sirve ser un ñu? Ser un ñu es lo peor que te puede pasar dentro del reino animal. O te come un cocodrilo, o un guepardo, o un tigre, o un león. ¿Alguien te come? Estos días ahí corriendo ahí. Están los cocodrilos en el río. No, pasen por el río, su normal. Haz un puente, algo. ¿Cuánto estás ahí quedándote dormido? Viendo el ñu. Y cuando ves los leones ahí, abres el ojillo ahí. A ver si lo bajen, a ver si lo bajen. A ver si lo bajen. Vas a escapar de un camión del ñu. Hasta se escapa otra vez. Y no te duermes hasta que no lo tome un león. Se lo come. Mira toda la familia de leones. Muéstrate hambre. Y ahí ya te duermes tranquilo. Esa es esta canaria. Que empieza a las 3 de la tarde y acaba a las 7 menos 4. Todo llego a los 20. Tranquilo. Tranquilo. Aquí tenemos principios canarios. Somos calleros de pintura que somos nosotros. Estás tranquilo ahí viendo. Y en una primera, tú estás quedándote dormido, el niño tranquilo, el perro tranquilo, el perro chihuahua ese que tiene los ojos uno por otro. ¿Sabes? Los perros llevan 800 euros. ¿Por qué te vas a sentar el sillón? Tienes que tener cuidado. Yo me he cargado 4 ya. ¿Eh? Sultán se llama el mío. ¿Eh? ¿Eh? Y estás ahí tú tranquilo y te estás quedando dormido una pena. ¿Eh? ¿Eh? Son el timbre de la puerta. ¿Qué? 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 te vas subiendo así hasta la mirilla y cuando llegas a la mirilla ves a tres personas bestias de los años 70 ¿eso qué coño son estos? ellos suelen llevar una revista que pone despertar ¿sabes por qué te digo? aquí también hay ¿no? y así con ese tono suave tenemos los caras y le decimos ¿qué es? y le dieron a los testigos ahí y le decimos como el otro dice somos amigos somos amigos ¿qué quieren? solo queremos hablar pues hablemos de ustedes coño ¿cuántos son? hablemos de ustedes me viene otra vez a mi hijo que tiene 16 años y le dice ¿papá? ¿en qué creen los testigos? dijo mamá digo ¿creen que le vamos a abrir la puerta? hay algún testigo y le dice oye oye están tocando puertas por ahí por otra ¿no? cabrones hubimos mucho tan luego últimamente que les he abierto la puerta y yo entría pensando cuando esa gente se muere que van al cielo San Pedro les abrirá la puerta San Pedro les abrirá la puerta San Pedro ahí escondido escóndete San Antonio escóndete cállate San Rafael cállate ¿eh? pues yo me gusta tanto últimamente que les abro la puerta les abro la puerta ¿qué pasa? te lo juro hay algo que se aparte del culo esto es verdad le abro la puerta los estoy mirándose uno llamó al encargado yo ¿qué pasó? mira que nos abrieron la puerta ¿cuál es el siguiente paso? y yo los miro con cara de pelas ¿qué pasa mi niño? ¿qué es lo que quieren? no es que somos de tenemos un mensaje para ti del top boy digo y ahora me está mandando el mensaje a las 3 y media ¿no me pueden mandar el mensaje a las 7 o qué? yo todavía le dije a unos pases y yo se me empezaron a abrir los ojos y cuando yo fui a poner un piede dentro yo digo no tomas 5 y yo voy a estar prima a comprarte ropa en fin si alguna vez ven a estas personas apiédense y acuérdense de mi y se partícula